En el fraccionamiento José de la Mora se retomaron los trabajos de rehabilitación de la avenida principal. Los primeros que se realizaron en esta zona fueron la rehabilitación de banquetas y guarniciones. Quienes aquí laboran son supervisados por personal de obras públicas de Ixtapaluca y realizan labores de limpieza de esta zona, para continuar con el proceso del tendido del asfalto. Estamos haciendo limpieza, pero nomás en cuanto llegue el material. Primero se hace la aplicación de liga y después el tendido de carpeta. Se puede observar que en el lugar ya se encuentran las maquinarias con las que se trabajará en la siguiente etapa, como la máquina autopropulsada, con la que se realizará el tendido de la capa de carpeta asfáltica. Por dichos trabajos, el tránsito de los niños que se encuentran en las escuelas cercanas se deberá realizar con la mayor precaución y escuchando los señalamientos de los trabajadores para evitar algún accidente. La obra se espera concluya la próxima semana para que, con la actual temporada de lluvias, se acaben los encharcamientos que en últimas fechas se presentaban en esta zona escolar y en donde también se encuentra la Clínica 70 del Seguro Social. Para Canal 6 de Ixtapaluca, Julieta Mondragón.